¿Sabían que en el tiempo de antes la forma de llevar el sombrero panameño también expresaba un sentimiento? ¡Ah, caray! Esto es lo que contaban nuestros abuelos. ¡¿Quién se ríe ahora?! Es que cada posición tenía un significado. Por ejemplo, si llevaba el sombrero a la pedra, es decir, con él a la frontal levantada, pero bien arriba, era una persona trabajadora. Y es que la necesidad de secarse constantemente el sudor de la frente hacía que lo mantuvieran así. ¡A no me hilde tan inteligente! Si lo llevaba a la pedra, pero de medio lado abajo, ese amanecía con la manta arrastrando, es decir, en busca de pelea. ¿Quién dijo yo? Si se llevaba con el ala frontal abajo y el ala trasera levantada, es que era un hombre intelectual, así como ser cortés. ¡Qué agradable sujeto! Si se usaba con ambas alas hacia abajo, cubriéndose los ojos, es que el sol estaba muy arrecho, decían los viejos. ¿Qué? Entendiéndose por arrecho como muy intenso, muy fuerte. Siempre esperen lo inesperado. En cambio, si llevaba las dos alas hacia abajo, a la altura de la frente, es que quería pasar desapercibido. ¡Sí! En cambio, si llevaba el sombrero con ambas alas hacia abajo, pero arriba de los ojos, era un hombre sencillo, que iba en son de paz. A un lado, señoras, les traigo paz. Sin deseo de buscar problemas, así como lo llevo yo. ¿Lo sabía o no lo sabía? Lo que soy yo disfruto muchísimo de conocer estas formas de lenguaje del tiempo de antes, gracias a Multibank. Orgullo, soy apasionado de nuestra sabiduría popular Multibank. Y usted, ¿conoce alguna otra manera o significado distinto de llevar el sombrero? No deje de compartirlo aquí abajo, en otro Tipi Tips por Elena Llorach, para escuchar ese contagio de panameñidad.